Toma decisiones efectivas con base en las tendencias y precedentes más relevantes de las altas cortes. LEGIS presenta Analítica. Nuestro equipo de expertos permanentemente selecciona, analiza y construye las líneas jurisprudenciales para presentar una herramienta de apoyo relevante a la hora de construir tus fundamentos jurídicos. Demuestra tendencias. Conceptualiza cada tema. Refuerza o descarta tesis jurídicas. Define de mejor manera las estrategias para llevar un proceso, una asesoría o emitir un concepto. Más de 500 análisis jurídicos. Identificación, entidad, sala, magistrado ponente, hechos relevantes, problema jurídico, tesis. Norma fuente jurídica, las más importantes de alcance nacional. Tratamiento jurisprudencial. Reiterada por, reiterada a, apartada por, ampliada por, reducida por y el extracto jurisprudencial donde se desarrolla la razón de la decisión. Análisis jurídico. Análisis jurídico, conocimiento de las decisiones judiciales de las altas cortes que se relacionan con el tema. Gráficas de tratamiento que se ha dado al caso, los cambios presentados y el recuento. Gráfica comparativa de análisis jurisprudencial. Nuestras líneas. Fuero de maternidad. Proceso para la terminación del contrato de trabajo por justa causa imputable al trabajador. Responsabilidad del empleador frente a riesgos laborales. Pensión de sobrevivientes y condición más beneficiosa. Fuero de salud. Servicio de salud no cubiertos por el POS. Beneficiarios pensión de sobrevivientes. Régimen de transición pensional. Contratación estatal. Solemnidades del contrato estatal. Incumplimiento del contrato y pólizas. Manejo económico del contrato estatal. Formación y contenido del contrato estatal. Adjudicación y declaratoria de desierta. Cláusulas excepcionales. Capacidad para celebrar contrato estatal. Liquidación del contrato estatal. Responsabilidad extracontractual, civil y del Estado. Liquidación del contrato estatal. Fundamentos de responsabilidad civil extracontractual. Fundamentos de responsabilidad extracontractual del Estado. Responsabilidad del Estado por el hecho del juez. Responsabilidad por actividades peligrosas. Liquidación de daños en la responsabilidad extracontractual del Estado. Imputación, teorías, prueba y eximentes de responsabilidad. Daño a la persona. Responsabilidad médica. Aquí puedes ver cómo se han aplicado las reglas del derecho a hechos o situaciones jurídicas, permitiéndote reforzar el criterio o la interpretación jurisprudencial sobre un tema y establecer su comportamiento dentro de un periodo de tiempo. Además, presenta datos históricos útiles para la enseñanza y el aprendizaje. Y con las ventajas de los sistemas de información actualizables LEGIS, puedes acceder a Opciones de edición, copiar, pegar, vínculo al texto completo de la sentencia. Podrás resaltar los datos relevantes. Imprimir, descargar. Analítica, líneas jurisprudenciales LEGIS. Ahorro de tiempo y seguridad en tus argumentos jurídicos. LEGIS. Información y soluciones. LEGIS. 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 Gracias.